Todos haciendo un trencito con la moja, haciendo un trencito Solo la viana, la viana de la ventura, la suerte de bailar Solo la viana, la suerte de pared La gafriana, la viana La viana de la ventura Llamando a su señor, la viana de la ventura Llamando a su señor, la viana de la ventura La viana de la ventura La viana de la ventura Tendremos vacaciones y tirados El treno de la ventura ¡Es muy sacrificado! ¡Vamos! Solo la viana, la zona de la ventura La suerte de bailar Todo la viana, la viana de la ventura ¡Vamos a la ventura! ¡Gracias! ¡Solo mi raya! ¡Sí! ¡Oh! ¡Solo mi raya! ¡Oh! ¡Solo mi raya! ¡Seguimos! ¡Ahora! ¡Dobes y mujeres con la mano para arriba! ¡Dobes y mujeres con la mano para arriba! ¡Ahora! ¡Hacemos un trencito! ¡A ver el trencito!